Bienvenidos a AVE Ciencias, a este curso a distancia de Astronomía. Hay muchas personas que estamos trabajando para lograr estos cursos, pero los más importantes son ustedes, porque ustedes saben qué quieren, qué esperan, qué necesitan, qué no entienden, qué temas les gustaría que tocáramos. Así es que lo más importante es la retroalimentación de parte de ustedes, porque nosotros queremos hacer de este curso algo que les sea útil, a veces que les divierta, a veces que les interese, que les ayude con su vida profesional, o simplemente para que disfruten del placer que da entenderlo. Esta es una clase de introducción, y aquí vamos a ver qué es lo que vamos a tratar en este curso. No se va a tratar de resolver los problemas que ha resuelto la Astronomía, es más bien para que se den cuenta ustedes el esfuerzo que ha hecho la humanidad para comprender al universo. La clase de hoy va a ser una simulación. Vamos a imaginarnos que somos habitantes de Venus, y que por primera vez vamos a mandar una sonda para observar el cielo. Los objetivos de esta clase van a ser hacernos preguntas sobre qué es lo que hay más allá en el espacio, más allá de lo poquito que podemos ver. Y tratar de explicarnos eso que estamos viendo. Y van a ver que no es tan fácil. ¿Por qué escogí Venus? Porque Venus es un mundo muy parecido a la Tierra. Tiene una masa muy parecida, está más o menos a la misma distancia que el Sol de nosotros, un poquito más cerca. Y la razón por la cual lo escogí es que es un mundo donde siempre está nublado. Así es que los habitantes de Venus no pueden ver el cielo. Si es que hubiera, por supuesto, no lo saben. Y para poderlo ver tendrían que viajar más allá de su atmósfera. Desde la Tierra, Venus es la estrella más brillante del firmamento. Y es así de brillante, primero porque está muy cerca del Sol, pero en segundo lugar porque siempre está nublado, y sus nubes reflejan la luz del Sol, y por eso se ve como la estrella más brillante del cielo. Siempre se ve al atardecer o al amanecer, porque está tan cerca del Sol, que se necesita ocultar el Sol y después se puede ver ese mundo. Desde la Tierra podemos ver las fases de Venus y también ese es el motivo por el cual cambia de brillo. Cambia de brillo porque a veces está más lejos y a veces más cerca de nosotros, pero también porque tiene fases. Es decir, podemos ver los días y las noches de Venus desde la Tierra. Y esto hace que sea una estrella que aparentemente cambia de brillo. Para los griegos, Venus, por ser el astro más brillante, era la diosa del amor, de la relación, en fin, de la riqueza, y por eso hay tantísimas interpretaciones de esta diosa y la mitología griega. Como les decía, Venus es un mundo cubierto de nubes. Una fotografía con un telescopio desde la Tierra se ve más o menos así. Si pudiéramos ver la superficie de Venus como lo hemos hecho mandando sondas que tienen un radar y que van mapeando la superficie de Venus, pues vemos que tiene volcanes extintos, de ramas de lava, cráteres de impacto. Y sabemos que tuvo volcanismo en el pasado porque se ven los antiguos domos volcánicos. Muchas de las lavas están sumamente aplastadas en la superficie, parecen así como hot cakes gorditos o gorditas, ¿no es bien?, porque la presión de la atmósfera de Venus es tan alta que hace que las lavas de los volcanes tengan estas formas. El origen de las nubes de Venus es que Venus tuvo un mar enorme. Estaba casi todo cubierto de agua, más o menos igual que en la Tierra. Y estos mares tenían unos 7 kilómetros de profundidad, similar a lo que sucede en la Tierra. Pero en Venus hubo un efecto invernadero inmenso. Y esto hizo que toda el agua de todos los mares se evaporara y por eso está siempre nublado. El efecto invernadero es algo bastante sencillo. Entra la luz del sol, calienta la superficie de un mundo, de un invernadero, de un coche, de la Tierra. Y después esa radiación se refleja, pero ahora es radiación ultra roja y ésta no puede escapar. En el caso de Venus o de la Tierra, los gases invernaderos evitan que salga la radiación. En el caso de un invernadero o de un coche, los vidrios del coche evitan poder invernadero, los plásticos invitan que salga la radiación y por eso estos lugares se van calentando más y más. En el caso de Venus, el efecto invernadero fue tan grande que aumentó la temperatura superficial hasta 600 grados centígrados. Es decir, en Venus el plomo está fundido. Y regresando a una imagen de la superficie, pues tiene continentes igual que la Tierra, pero estos son mucho más pequeñitos, más bien parecen pequeñas islas unidas unas con otras. Pero ya lo estudiaremos cuando veamos a Venus en detalle. Así es que la clase de hoy de lo que se trata es lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes son científicos de Venus y entre todos ustedes diseñaron una sonda. Así es que la primera asignatura que tienen es ponerle nombre a su sonda. Piensen en qué nombre es su sonda. Esta sonda por primera vez va a ir más allá de las nubes de Venus. Ustedes nunca han visto lo que hay más allá de las nubes porque no son transparentes. Nunca han visto una estrella, nunca han visto un planeta, nunca han visto al sol. Simplemente ven esas nubes. Así es que ahora por primera vez van a ver qué hay más allá de las nubes. Lo que se tienen que imaginar es que son Venusinos. No necesariamente tienen que tener antenitas, pueden tener una forma totalmente diferente. Van a enviar una sonda, van a tomar imágenes de lo que hay más allá. Y van a tratar de interpretar esas imágenes. No saben qué hay más allá. Nunca lo han visto. Después van a llegar a ciertas conclusiones de qué es lo que pudieron fotografiar. Y finalmente, como sucede en la Tierra cuando los científicos descubrimos algo, llega la prensa e inmediatamente quieren resultados. Ustedes de inmediato van a tener que decir qué fue lo que descubrieron. ¿Están listos? Maussan, si tuviera razón, diría que ustedes tienen un aspecto raro. Así es que imagínense cómo son. No tienen por qué tener cuernos oribles. Pueden ser muy guapos. O yo al menos me los imagino muy guapos. Y veo aquí a mis alumnos presenciales. Y sí, son bastante agraciados, la verdad. Tienen varias opciones de aspectos posibles. Y bueno, pues aquí está la sonda, que espero que ya la hayan nombrado como quieran. Acuérdense que al ratito va a llegar la televisión venusina a hacerles la entrevista. Así es que tienen que ponerse sus mejores premios. Si es que menos en este de las personas, no sé. Igual con tanto calor no lo hacen. Bueno, pues imagínense, ya está la sonda en el espacio y les llega esto. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es eso que estamos viendo? Aquí hay otra imagen. ¿Qué es eso? Vamos a comparar por lo anterior. Esta es la primera imagen. Esta es la segunda imagen desde otra posición de la sonda. Aquí hay otra más. Muy bien. Entonces, ¿qué descubrir? Si quieren, me regreso. ¿Qué son esos puntitos? Algunos alumnos ahí dicen, no son focos. Perfecto, podrían ser focos. Otros por allá dicen, son fuegos. Aristóteles local decía que más allá de nuestras nubes había un techo y un fuego eterno y tenía ese techo hoyitos y por esos hoyitos se podía ver el fuego eterno. Pues sí, tendrían razón. Ahora, ¿qué diferencia hay en esta imagen y esta? Todos esos foquitos, juegos, lamparitas, como les quieran decir, les puedo poner un nombre. ¿Son iguales? ¿Están distribuidos de la misma manera? ¿Tienen el mismo color? ¿Están regados al azar? Bueno, pues entonces quiero que me digan, escojan cuál es el objeto más brillante. ¿Qué colores tienen estos objetos? ¿Cuál es su densidad? Yo sugiero que para ver la densidad se pesque en esta imagen y cuenten más o menos en una superficie en la que más les guste cuántos objetos hay. Porque si tratan de ver la densidad de esto o de esto, eso está mucho más difícil. Entonces, ¿qué me está diciendo esto sobre la distribución de estas lucecitas del cielo? Es decir, tienen brillos diferentes, colores diferentes, densidades diferentes y diferentes distribuciones. Y una pregunta es ¿por qué? Ahora vamos a ver que hay más cosas. ¿Qué es eso oscuro? Es un hoyo. Es un objeto que se ha atravesado ahí más allá de las nubes. Son nubes oscuras. ¿Y por qué hay conglomeraditos? ¿Y por qué hay regiones rojas? Son nubes oscuras. ¿Y ahora esto? ¿Qué será esto? ¿Por qué estos focos parece que alguien les echó pintura y los embarró? ¿Por qué son así? Y ahora vemos esto. ¿Qué es ese arco rojo que está ahí? ¿Por qué hay puntitos de colores? ¿Por qué hay regiones muy oscuras? ¿Y qué forma le ven a eso? Se murmura que hay otros mundos que se llaman los humanos donde inventan constelaciones y les hacen figuras a los objetos que ven en el cielo. ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Un escorpión? Bueno, pues, entonces ya bautizaste una conglomeración de estas boquitos y se llama el escorpión. Muy bien. Y vamos, entonces vamos a buscar otra forma de otro. A ver otro alumno presencial. ¿Tú qué ves ahí? Es una pintura y un foco que me alumbra. Es una obra de arte que alguien usa. Muy bien. Según nuestro Aristóteles local. Muy bien. Según nuestro Aristóteles local, esta es la constelación de la obra de arte. Me parece muy bien. Pues así podríamos, con cada imagen, inventar diferentes constelaciones para poderlas ubicar, ¿verdad? Ahora estamos viendo que hay una gran diversidad. Que no todos los objetos que estamos observando son iguales, ¿verdad? Inclusive hay cosas que parecen como nubes, parecidas a las muertas. Esta, por favor. Pero, ¿qué colores tan fascinantes tiene? ¿Qué estará pasando ahí? Aquí hay otra. ¿Por qué brilla así? Nuestras nubes no son así, no son azules. Son más bien barbas. ¿Cómo es posible que hayamos de tantos colores? ¿Y esto? ¿Y estos aros? Así es que, ¿qué propiedades vimos? Que hay nubes que tienen densidades distintas, que unas son brillantes, otras son oscuras. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí esos objetos? ¿Qué son? ¿Cómo se forman? Y luego miren, hay bolas. Hay pelotas. Y esta está cacariza. Se parece, tiene cráteres como nuestro mundo. ¿Serán iguales? ¿Serán iguales? ¿Serán también porque caen piedras del cielo y hacen hoyos? ¿O serán volcanes como nuestro mundo? Y luego miren, hay estos objetos que parecen balones de fútbol americano. Pero un poco así, lechocitos. Y miren esto. ¿Y esto de aquí? ¿Será lo mismo que esto? Miren, pues yo creo que sí, ¿verdad? A ver, ¿tú piensas que son lo mismo? Sí, ¿verdad? ¿Tú piensas que esto es lo mismo que esto? Pues seguramente. No tenemos idea de qué pueden hacer. Y miren, hay regiletes en el cielo. Como los que juegan estos niños. Así es que ya vimos que hay objetos puntuales. Ahora yo les pregunto, ¿a qué distancia estás? A ver tú, más o menos. O sea, ¿qué tan lejos que se puede estar ese objeto? Yo, aproximadamente. Y este, dices que está igual que lejos que este. Pues seguramente se ven más o menos parecidos, ¿verdad? Pero bueno, una distancia aproximada. ¿Miles de kilómetros? Tú dices que no, que cientos de miles de kilómetros. Y tú dices que miles de millones de kilómetros. ¿Cómo podemos saber la distancia de los objetos? Porque uno de sus compañeros dice que este es igual a este. Entonces, si conocemos la distancia y tú dices que está a cientos de miles de kilómetros, podríamos saber sus tamaños, ¿verdad? Pues sí, sería una manera de saber el tamaño, pero para eso necesitamos saber las distancias. Miren esto de aquí. Aquí sí parecen muchas pelotas de nubecitas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la forma del espacio exterior? O sea, nosotros sabemos que vivimos en un planeta que se llama Venus. Siempre no vemos nada. ¿Pero cómo se ve el espacio más allá? Tú dices que vivimos en un cubo. Podríamos estar viviendo en un cubo. Claro que sí. ¿Y tú qué dices? Que no, que hay un muro alrededor de Venus y todos estos objetos que no están a la misma distancia. Pues es una posibilidad. Claro que sí. En un fractal a ti, eso estaría muy bonito. En la burbuja. En una burbuja. ¿Podríamos estar viviendo en una burbuja? Pues cualquiera de estas opciones es posible, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para saber cuál es la forma? Mandar otra sonda. Ahora la pregunta es, ¿se están moviendo estos objetos? ¿Cómo sabemos si esto está dando vueltas o no? ¿Qué necesitamos? No, pues sí, tienes razón. Más imágenes. O sea que ahora que venga la tele, les tenemos que pedir más presupuesto, ¿verdad? Muy bien. Pues ahora sí se tienen que poner muy guapos. Por favor, queridos alumnos presenciales. Dejen una peñadita, con salidita, como la mamá le hacían. Porque va a venir la rueda de prensa. Y tienen que preparar un anuncio. Así es que creo que ahorita se pongan a comer algo y a caminar. Porque acuérdense que uno piensa mejor si come y camina. Y hagan un anuncio de la astronomía. Porque si la rueda de prensa funciona y queremos mandar otra sonda porque necesitamos saber a qué distancia están esos objetos, si se mueven, necesitamos anunciar bien la astronomía. Así es que póngase a pensar en una anuncia. ¿Tú tienes uno? A ver, dímelo. Hemos descubierto las dadas de las nubes que todo lo tapaban antes nuestro planeta, un montón de objetos brillantes. Esos objetos brillantes han despertado nuestra curiosidad. Y son de muchos tamaños, de muchas formas, tienen diferentes distribuciones. Ha sido para nosotros un placer descubrir estos objetos y descubrir que en este universo no estamos solos como pensábamos. Ah, no estamos solos. Hay otros objetos, otros mundos y otros puntos que no sabemos qué son. Muy bien. Y otros por ahí me dijeron que podríamos usar la frase de uno de nuestros grandes escritores que es pocas cosas como el universo y eso es todo lo que hay más allá. Y otros por ahí me dijeron que podríamos decir que si un día están en la luna pueden ver algo de esto muy bien. En fin. Bueno, pues esos son su comercial. Espero que lo usen algún día para algo. Y aquí está ya finalmente la televisión venusina. En fin. Entonces, les preguntan qué es eso. Qué es todo eso que había. Cuántos objetos hay. Cómo son. De qué están hechos. Qué tan lejos están. Cómo se mueven. Hay más. Hay más objetos, pero habrá habitantes allá. Para qué sirven. Para qué gastar en esto. Bueno. Pues ahora sí la tarea. Describe cinco propiedades de los actos que viste en la clase. Haz un dibujo de cada una a mano. Es bueno crear dibujos a mano para que se fijen en las estructuras. Cada propiedad escribanla en dos renglones y tienen que ser a mano. Es más fácil. Así. Y nos pueden mandar los resultados. Espero en la próxima clase. Acuérdense que en este curso vamos a contestar eso. Qué es el universo. Por qué está ahí. Cómo evolucionó. Habrá otros mundos como la Tierra. Podremos vivir en otro lado. Habrá vida en otros sitios. Aquí lo sé.